Continúa, Bosta con Valdés Y luego viene un acto terrorista en contra de nuestro servicio eléctrico que ha puesto a nuestro pueblo a pasar grandes penurias He visto como en cada barrio, en cada comunidad, porque además esta Asamblea Nacional Constituyente ha estado al lado del pueblo He visto como nuestras niñas y niños han tenido que salir a cargar agua cuando han tenido que estar en ese horario en sus aulas de clase Eso es lo que ha hecho, eso es la callo del imperio norteamericano en contra de nuestro pueblo He visto como mujeres y hombres han dejado de producir porque las condiciones no están dadas en el marco de este acto terrorista Seguimos aquí entonces con su programa Bosa con Valdés Y estábamos escuchando a la Constituyente y amiga Nori Herrera Tenemos ya nuestra invitada especial de hoy Es una buena amiga de la casa, una persona a quien respetamos y admiramos mucho Es Judy Valencia, Judy es profesora universitaria, es economista, conocedora del tema geopolítico que es importantísimo para nosotros Y yo a Judy no le voy a quitar más tiempo Judy, esta es tu casa, diga lo que usted quiera aquí Gracias Juan Carlos, gracias por la invitación Fíjate, yo pienso que voy a comenzar por un ejercicio que hace en el material que Cualina Curcio a petición de Fundalatin Entrega en Ginebra la semana pasada en defensa de las pérdidas que ha tenido Venezuela en todo este periodo Y vamos a hacer un juego con las cifras interesantes Fíjate, ella dice que la pérdida desde el 2013 asciende a 114.302 millones de dólares ¿De acuerdo? Eso es por todas las medidas unilaterales que han tomado No solamente los Estados Unidos, porque también después vamos a ver que las agresiones no son solamente de los Estados Unidos Vienen en el mismo esquema, en la misma estrategia, desde el 2013 hasta el tiempo de hoy Ahora, lo interesante es ver el ejercicio que ella hace utilizando los indicadores históricos, los datos históricos ¿Cómo afecta esos 114.302 millones de dólares? Que como cantidad, bueno, es difícil agarrarla, ¿no? Pero eso equivale a las importaciones de medicamentos y alimentos que abastecen a los 30 millones de venezolanos durante 26 años O sea que, utilizando los indicadores y los datos históricos, daría para 26 años Pero al mismo tiempo, la inversión en salud, que siempre normalmente ha representado el 10% del PIB anual Podría prestarse servicios de salud hospitalaria, ambulatorio, preventiva Tanto del sector público como privado a todos los venezolanos durante 10 años con ese dinero Representa también garantizar el derecho a la educación también durante 10 años a toda la población venezolana Desde toda la pública y privada Y corresponde a la deuda externa total de la república La cual debemos pagar en un plazo de 20 años O sea que esos 114, de acuerdo, equivalen a todo eso Y bueno, y equivalen también a otras cosas terribles Así como, por ejemplo, los 1.200 millones de esos 114.000 Que están retenidos en el oro de Inglaterra Que tú señalabas en el micro anterior que Guaidó dice que no se los devuelvan a Venezuela Para adquirir los alimentos para 6 millones de hogares en 6 meses O sea, esas cifras, circulas, las articulas con el ejercicio de los datos históricos Dan como resultado eso Ahora, otro elemento interesante que hay en ese material Que entrega a nombre de Fundalatin y de nombre de Venezuela En la defensa de Venezuela en Ginebra el 17 de este mes Del mes pasado, de marzo De esos 114.302 millones de dólares 21.450 21.450 millones de dólares Son las pérdidas por bloqueo financiero Por embargo comercial Por el robo de los activos de CITGO Por el oro retenido en Inglaterra Y por los euros bloqueados en Euroclear O sea, vamos a ver Cómo desglosamos esos 21.450 Esos 21.450 millones de dólares Hasta la fecha incluyen De dónde vienen O sea, qué números sumamos Para tener 21.450 millones de dólares Los 11.000 millones de dólares perdidos Debido a la apropiación indebida de CITGO Que tú señalabas antes Los 7.000 millones de dólares Por la apropiación O sea, 11.000 Porque no está trabajando para nosotros 7.000 por la apropiación ilegal de los activos Pero además 1.600 millones por el oro de Euroclar Y retenidos allí O sea, que Tú puedes hacer Y puedes esglosar Y puedes ver El efecto Sobre la población O sea, que no es solamente Un problema psicológico No es solamente el terror Que generan Y ahora con todo el terrorismo De la energía eléctrica No solamente eso Sino que quedarse Con toda esa cantidad de dinero Y impedir Ahora ¿Cómo fue que llegamos allí? Porque es interesante Ahora ¿Cómo fue que llegamos allí? La arremetida viene en cascada O sea, en una cascada Que comienza en el 2014 O sea, comienza justo El año después Comienza después de la salida De la salida De la De la estrategia De la salida De la contrarrevolución Y en diciembre del 2014 El Congreso de los Estados Unidos Sabemos Hace una ley pública Supuestamente En defensa De la sociedad civil En Venezuela Y de ahí Se agarra Obama Y en marzo Nos declara Amenaza Inusual Extraordinaria Que yo digo que Si somos amenaza Somos amenaza Por el territorio Que ocupamos Y somos amenaza Por la personalidad Social Popular Que ha logrado El pueblo venezolano En estos 20 años De proceso bolivariano ¿Sí? Entonces Pero sigue Sigue en escalada En mayo del 2016 Entonces empieza Alemania Entonces es Alemania La que cierra Todas las posibilidades De PDVSA Pero sigue En el mismo 2006 En mayo Alemania En julio Citibank O sea Y después Las calificadoras De riesgo Después saltamos Para el 17 En el 2017 Se mete el crédito Suiza El crédito suizo Y el crédito suizo Tiene la osadía De prohibirle A su cliente Realizar operaciones Financieras Con Venezuela ¿De acuerdo? Entonces fíjate Fíjate como se van sumando Se van sumando Se van sumando En agosto del 2017 No se quedan contentos Con eso Sino le prohíben Al banco de China Que concede en Panamá Concede en Panamá A realizar Operaciones de divisas A favor de Venezuela O sea Que van tocando Una cantidad de puntos ¿De acuerdo? Después En el 25 de agosto Del 2017 Empieza la acción De Trump ¿Ok? Entonces Trump Reconoce La orden ejecutiva Y prohíbe Adquirir nuevas deudas Lo cual implica Que no puede reestructurar La deuda Ni la de PDVSA Ni la de la República Y por ahí vamos Por ahí vamos Después entra El Departamento del Tesoro Para septiembre Y ellos Oye Nada Tranquilo A nombre de ellos A nombre de ellos O sea Sin ninguna legalidad ¿De acuerdo? A nombre de ellos Y solamente Se agarra en la legalidad De que eso Todos son hechos De corrupción Entonces Todos esos dineros Son de corrupción O sea Venidos que O sea que Y entregándoselo A un señor Que ¿Quién controla Guaidó? O sea ¿Dónde está? Aquí por lo menos Hay una Contraloría General de la República Claro Pero es que Fíjate Juan Carlos Que es que No se requiere de control Todo lo contrario Es de caos Y de descontrol De desconcierto ¿De acuerdo? Es la prueba Es un experimento De prueba A ver Si nosotros Aguantamos O no aguantamos Si echamos Hacia adelante O si cedemos Pero sobre todo Si el mundo Si el mundo No apoya La soberanía De los estados nacionales Y ahí Para suerte Del tiempo histórico Que estamos viviendo Porque si esto Se hubiese presentado En el 91 Cuando se disolvía La Unión Soviética O se caía Y caía el muro de Berlín Otras cosas Y si no No tenía la maculatura Que tiene hoy No, bueno Entonces después De la burbuja del 2008 Después del cambio De la correlación De fuerzas mundiales Después que Rusia Le da la mano a Siria Y defiende La soberanía de Siria A partir de septiembre Del 2015 Es decir que Vienen como Simultáneos Tanto la remetida Hacia acá Como el apoyo También de la soberanía Porque es la defensa De la humanidad Y de los pueblos soberanos Y me queda un minuto Estuvo también Y Bueno, fíjate ¿Qué debemos hacer Los venezolanos? Fíjate Es que yo creo Que los venezolanos Tenemos que ir paso a paso Es cierto Es cierto Estamos desesperados De que las decisiones De la justicia Fuesen para ayer Pero no pueden ser para ayer Todos los poderes Tienen sus tiempos Todos los poderes Tienen su tiempo Yo no quisiera Que fuera muy despacio Yo no quisiera Que hubieran muchas pausas De acuerdo Porque yo creo En la Más bien En el método El contraataque De Chávez De acuerdo Pero poco a poco Poco a poco Por ejemplo Fíjate que hoy Hay una reunión Muy importante En Rusia De la comisión Al más alto nivel De Venezuela Con Rusia Y ahí se van a determinar Una serie de apoyos De apoyos tecnológicos Y de apoyos Para el consumo cotidiano De nuestro pueblo Así que mira Yo pienso Que lo hemos hecho De maravilla En el sentido De que el pueblo La paciencia Ha sido maravillosa Y la conciencia Y la conciencia Porque eso lo da La conciencia Que se ha logrado En estos 20 años La conciencia ¿Sabes de qué? De Que la felicidad Es una construcción cultural Y que en estos 20 años Oye Se van logrando Pasitos Hacia la felicidad Que bueno Que bueno Y de verdad Gracias a ti Es un honor Que tuvieran conmigo hoy De verdad A ustedes Muchísimas gracias Por dejarnos entrar Una vez más En sus hogares Estoy seguro Que este programa De hoy Fue de su absoluto grado Y recuerden Sintonizarnos Todos los martes Y jueves A las 10 y media De la mañana Por el canal Que no amarga tu vida Venezolana de Televisión Hasta luego El llamado reiterado Por parte de Juan Guaidó Que no parece Que fuera venezolano Porque es una patrida Es un lacayo Es un fascista Y es un terrorista Ese llamado A intensificar Las acciones Terroristas En contra de nuestro pueblo El pedido De más sanciones De más sanciones Internacionales Que aumenten El bloqueo Los llamados Públicos Al pueblo opositor Para salir a la calle A fin de generar Situaciones de enfrentamiento Y violencia De pueblo Contra pueblo En la búsqueda En la búsqueda De aparentar Una guerra civil O un estallido social Para justificar nuevamente Una intervención Imperialista El robo desmedido De los fondos De las empresas Propiedad del pueblo Venezolano En el exterior Para beneficio propio Y de sus secuaces Ayudantes De sus secuaces Adulantes Ayudantes Dentro y fuera Del país A fin de cubrir Gastos Que llevan A la desestabilización Y el aniquilamiento De nuestra patria Y de sus instituciones La usurpación De funciones Nombrando representantes De Guaidolandia En el exterior